El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas. Así como la liberación inmediata incondicional de todos los rehenes en una votación que terminó con 14 votos a favor, Estados Unidos se abstuvo. Si bien la iniciativa exigía la liberación de los secuestrados, no vincula esa exigencia con el alto el fuego durante el Ramadán, que es el tiempo sagrado de la religión musulmana que finaliza el próximo 9 de abril.